¡Oh, qué lástima! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo va a llevar a la Escuela Clásica! Y de esa manera, con Super Tornado, DBT en vista, el señor Money in the Bank, Samy Zane, buscando la victoria, recuperar los títulos para convertirse en los cuartos campeones ejecutivos en la historia del WWE. ¡En pareja! ¡En pareja! ¡Él y Samy Zane! ¡K.O! ¡K.O quiere entrar! ¡K.O y Samy Zane! De parte y parte. ¡Ahí el lazo! ¡Oh! El lazo va a pedir a el señor Money in the Bank, Damien Priest. Son los legales. Samy Zane afuera. Damien Priest afuera. ¡K.O! Y Finn Mallon en el centro de la acción. En el foco de atención de Monday Night Raw. ¡Ah! Pisotón limpio. De alguna manera tiene que salir de él y en efecto lo hace. Y ahora va afuera del cuadrilátero. Lo va a buscar a donde el mismo lo dejó. Y rápidamente con lazo en vista uno. Y con lazo en vista... Bueno, más bien que lazo fue como... que lo atropelló. A los dos de lazos. Este fue fallido. El príncipe Finn Balor. ¡Súper bala de cañón para Damien Priest! Que no le estaba haciendo nada. ¡Nada! ¡Mira la energía que tiene! Todavía le queda más porque tiene Finn Balor. ¡Justo donde lo quiere! ¡Una bola de cañón directamente para el príncipe mitad campeón! ¡En pareja! ¡Oh! ¡Ahí el lazo y el reflejo! ¡Directamente a la mesa de transmisión! ¡Aterriza forzosamente! ¡Viene por el aire! ¡Busca un cisne! ¡Sentón! ¡No! ¡No! ¡No fue un avión! ¡Fue una tremenda plancha! ¡Uno, dos y... ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Lo vio Finn Balor! Y no sé cómo se escapó de esa mera. Vimos una planchita similar. Y una victoria esta noche básicamente a Dirty Dominic Mysterio. Imagínate que hubiese hecho lo propio Kevin Owens aquí para sellarse la noche. Y para sacarse los campeonatos indiscutibles en pareja. Esto es asombroso, dice el universo. Dominic Mysterio hizo su trabajo. ¡Eh, eh! ¡No! ¡Qué va Mosca! ¡Para allá no es! ¡Le detiene con patada! ¡Firma a los de tambalea! ¡Lo madruga directamente en lo más alto! ¡Qué buena patada! ¡Qué buena forma de sacarse la rabia que tiene encima! ¡Fua! ¡Vamos pensando! ¡Seguro! ¡Confiado! ¡Y rapidito pero con calma! ¡Matizando! ¡Al coco! ¡Al coco con codazos! ¡Moscafín! 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 ¡Que se también tiene un coco duro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Firma lo deja volar! ¡Regresa a la plataforma! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Eh! ¡Se tomó demasiado tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Lo había decretado! ¡Comfortada delante! ¡Aterrizando sobre el cuerpo del príncipe! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Auch! ¡De que desigualiento! ¡Dios! ¡Cómo vuela! ¡Cómo vuela este KO! ¡Cómo hizo ese mortal adelante! ¡Poniendo su cuerpo en juego! ¡Wow! ¡Con el cuerpo del príncipe increíble! ¡El cuerpo del príncipe lo tenía completamente sobre sus hombros! ¡Se lanza con su peso y el del prín! ¡Completamente aplastante! ¡Pero también se pone muchísimo riesgo! ¡Se está tirando de cabeza, hombre! ¡El talento de KO de verdad que nunca dejará de maravillarme! ¡Lástima que esté tan mal aconsejado! ¡Y tan confundido! ¡Pero bueno! ¡Quedó confundido Damien Priest después de este cabezazo que le acaban de regalar! ¡Ahora sí viene con el centón! ¡Existe, no vuela! ¡Le cortaron las alas! ¡Lo disparaba con rodillas y directamente al foso! ¡A lo más profundo! ¡El príncipe se prepara para un club de gracias! ¡Señoras y señores! ¡Es todo! ¡Cantando victoria! ¡Cantando victoria! ¡Se acabó! ¡En re, re, re! ¡Mi, mi, mi! ¡Uno, dos y tres! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡No! ¡De dónde rayos! ¡Provincial del andado! ¡Sale Sama y Zayn! ¡De dónde rayos! ¡Pero se la van a hacer pagar! ¡Y para dónde se va! ¡Para el infierno! ¡Para el infierno se va! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene en claro el panorama! ¡Claro, hay que hablar de andarlo más! ¡Está despertando! ¡Antes estaba dormido! ¡Y no por su cuenta! ¡No porque él quería! ¡Le dijo, dámelo a mí! ¡Dámelo a mí, que es mío! ¡Yo creo que después de esto, Sammy y Kao quedan al final de la fila! ¡Cao decretado! ¡Dame Pris! ¡Oh! ¡Lo tiene listo al sur del cielo! ¡Oh, no! ¡Dice que no, Kao! ¡Ay, de lejos! ¡Sammy Zayn! ¡Al quite! ¡Y! ¡No! ¡Glouren al esquineros con mal aterrizaje! ¡No tiene gusto donde lo quiere! ¡Una geluva no! ¡Y va por él! ¡Una geluva no! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde mira? ¿Qué pasa? No sé yo. ¡Ah, muy bien! ¡Mero bueno! ¿Qué te estaba haciendo, Sammy? ¡Ahora sí! Se descuidó por un segundo, fue insuficiente. ¡Vamos! ¡Al filo de la navaja! Razor Edge. Debaja de la bicicleta, Sammy Zayn. ¡Tú ya puede pedalear! ¡Aquí el esquineros para Mr. Money in the bank! ¡Hace el enganche! ¡Luz on their bomb! ¡Dios mío! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y no hay tres! ¡Y no hay tres! ¡Y no hay tres! ¡Ahora es Finn Balor quien sale a salvar! ¡Pero en la última, última milésima de segundo! ¡Lo que es igual no es trampa! ¡Oye, se lo lleva a Lolutesa! ¡Mero, mero! ¡Señor árbitro! ¡Señor árbitro! ¡Mira cómo quedaron enredados y siguen ahí a golpe limpio! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡El árbitro no lo vio! ¡Oh, de frente! ¡Carita, esa varita al fondo del mar! ¡Qué lástima, Sammy! ¡Uno, dos y tres! ¡No! ¡Que no hay tres! ¡Los hicieron trampa! ¡Los hicieron trampa! ¡Los hicieron esto! ¡Luego del guillotinazo de un hombre que ni siquiera se supone que esté en el combate! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡No lo puedo decir! ¡Ya se va a bajar! ¡Ya se va a bajar! ¡Espérese, señor árbitro! ¡Cómo que espérese! ¡Que lo saquen de aquí! ¡Ya se va a bajar! ¡Espérese! ¡Pero, señor árbitro! ¡Pero, uuuh, 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 uuuh! ¡No! ¡Qué uso viene a defender a Kao y a Asami, de verdad! Bueno, esta es una gran manera de demostrar que ha cambiado, sin duda. ¡Pero si él debía ser parte de The Judgment Day! ¡Amigos, este hombre sí que está trabajando su entrada a The Judgment Day! ¡Es un santo este JT! ¡Siempre pone la cara por el grupo! ¡El que faltaba, Porter Rhodes! ¡El culpable de la presencia de bien uso! ¡Es un besazo para Bacona! ¡Pobre Michael Cole salió volando también! ¡Impacto para el campeón norteamericano de NXT! ¡Esto es un verdadero veneno de las familias! ¡La Super Estela! ¡Pero dos contra él! ¡Y Dirty Dominique Misterio se está llevando la peona ahora! ¡Pero bueno, Adam Pearce! ¡Suspéndelos a montón! ¡Suspéndelo todo! ¡Eso lo empezó Dirty Dominique Misterio! ¡Están dañando el combate! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah, sí puede ser! ¡Fuera, para la calle! ¡Que tú no eres legal! ¡Oh, con Pedigrito! ¡Sauvis ahí con la geluva! ¡El árbitro! ¡Bien, gracias! ¡De vacaciones! ¡De Coffee Break! ¡Pero sí con todo! ¡¿Qué pasa qué?! ¡Te lo dije que era un santo! ¡Te lo dije que era un santo! ¡Te lo dije que era un santo, JT McDonald's! ¡Un titulazo a la cabeza! ¡Le dio con el título de campeonato a la cabeza! ¡Sauvis! ¡Vamos a apuntar! ¡Punto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Para retener gloriosamente sus presencias esta noche! ¡Aquí están los ganadores! ¡Aquí están los ganadores y todas! ¡Aquí están los ganadores indiscutibles en pareja de WWE! ¡Sin duda gracias a JT McDonald's! ¡Vin Balor! ¡Y Damien Priest! ¡Que después de lo sucedido, Damien Priest pueda retomar las ideas! ¡Después de que le dieran con el título en la cabeza! ¡Por favor! ¡No llores y llores! ¡Los cosas son así! ¡La vida es dura y llores! ¡No te sientas mal! ¡Mira, mira a JT celebrando! ¡Y cómo no! ¡Después de lo que acabo de hacer! ¡Papá! ¡Acaba de exigir todas las materias! ¡Hay que pasar a la universidad sin pasar por el liceo! ¡Por la escuela secundaria! ¡Se ha graduado como un integrante de The Judgment Day! ¡Tiene que aceptarlo! ¡Tiene que aceptarlo, señor Money in the Bank! ¡Mami debe estar orgullosa! ¡Mami tiene que sentirse orgullosa! ¡Como todos nosotros! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha terminado! ¡Pero qué es esto otra vez! ¡La celebración fue corta! ¡No puede ser! ¡Incompetencia de Adam Pearce! ¡Incompetencia! ¿Cómo tú calmas eso? ¿Cómo se llama el manager de ese hombre para llamarlo? ¡Esto es incompetencia! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Oh! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Esto va a continuar hasta el año que viene! ¡Y nosotros disfrutando! ¡Esto es una locura absoluta! ¡Esto no va a terminar nunca! ¡Nunca! ¡Y esto es todo culpa de Cody Rhodes! ¡Nunca lo olviden! ¡El fue el que trajo a Jay para acá! ¡Y esto ha empeorado la situación de Ron! ¡Amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que no podemos decirles!